Pia Córdoba comparó a Geraldine Fernández con la oposición a Petro, que ve racos para regar mentiras. La senadora del Pacto Histórico respondió a varias de las críticas que ha generado la gestión del presidente en el Foro Económico Mundial. La senadora Pia Córdoba remetió en contra de los críticos del Gobierno Nacional por la Casa Colombia que se instaló en Davos, Suiza. La congresista comparó a los difusores de las polémicas con la joven que inventó haber participado en la película ganadora del Globo de Oro, El Niño y la Garza. La congresista compartió la publicación de su compañero y representante de la Cámara Alfredo Mondragón, quien compartió un video del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla desde el Foro Económico Mundial, en el que hizo referencia al café que ofrece Colombia en su estampo publicitario, que fue criticado por ser una marca española. Este café es colombiano. El comercializador es un español, pero este café es netamente colombiano. Miren, está avalado por la Federación de Cafeteros. La imagen que salió públicamente solo salió esta cara de frente, no salió esta. Reverso. Dijo el ministro desde la Casa Colombia en Daos. La senadora Córdoba le sirvió del video de Bonilla para responder a quienes habían señalado que el café no era colombiano. Oigan, la oposición se parece a esta joven Gerardín. Qué veracos para regar mentiras, escribió la congresista en sus redes sociales. La línea de café de Supracapé que lleva el sello de Colombia es producida con granos cultivados principalmente en el Cauca, donde la marca tiene una hacienda. El producto cuenta con el certificado de origen geográfico por parte de la Federación de Cafeteros. Pero el proceso para la comercialización final se realizaría en España, donde están las plantas de tostión, por lo que no sería 100% nacional. Otro paso positivo de algunos medios de comunicación. El café que se produciona en Daos sí es colombiano. Se les olvidó mostrar la segunda cara del paquete, señaló el representante Mondragón al compartir el video del ministro de Hacienda desde Daos. La senadora respondió a través de sus redes sociales a varios de los cuestionamientos que se le dan hecho al gobierno nacional por su viaje a Daos, entre los de el alquiler de una casa por más de un millón de dólares, que fue adecuada como una vitrina para promocionar el turismo en el país. Vea pues, entonces Daos resultó ser una gran vitrina donde se asoman presidentes y grandes empresarios del mundo. Cuando Pastrana, Santos, Uribe o Duque hacían este tipo de cosas, los medios de derecha lambones le echaban flores. Señaló al compartir un video del mexicano Luisito Comunica, quien explicó que las marcas y los países realizan instalaciones publicitarias en estos espacios comerciales. Cuando Duque, Santos, Uribe o Pastrana hacían eventos costosos en otros países, sus fotos salían en la sección de parándula de los medios y nadie preguntaba por los costos. Hoy cuando lo hace arroba Petro Gustavo se escandalizan, solo falta que lo saquen en la crónica judicial, señaló la senadora Córdoba. Pea Córdoba también señaló que el jeep bajo instalado frente a la Casa Colombia en Davos no era un carro viejo, sino la representación de una tradición campesina del eje cafetero, e invitó a sus seguidores a reconocer esa insignia de los campesinos del occidente colombiano. La congresista del Pacto Histórico también se refirió al nombramiento de Aldo Cadena como presidente de la nueva EPS, que ha sido cuestionado por la gestión que realizó en Capital Salud cuando Petro era el alcalde de Bogotá y Guillermo Jaramillo su secretario de Salud. Si la oposición derecha que incluye al centro Morongo está tan escandalizada con el nombramiento de Aldo Cadena, quiere decir que vamos por el camino correcto. Ellos extrañan al palacino. Mi respaldo a Aldo Cadena, estupendo nombramiento, señaló la senadora Córdoba en sus redes sociales. Gracias por ver el video.